Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, feliz navidad para todos ustedes y aquí tengo unas fotos en exclusiva de Joao Gabriel Alberto Aguilera Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos a un nuevo rapidito, feliz navidad a todos ustedes espero que se la estén pasando bien con toda la familia, que estén disfrutando en unión y con mucho amor aquí tengo dos fotos de Joao Gabriel Aguilera en exclusiva, disfrutando navidad aquí ves a Joao Gabriel Aguilera en esta temporada de que uno se la pasa con la familia, estar siempre presente y estar siempre unido aquí ven a Joao bien alegre festejando estos días me mandaron estas fotos con personas bien bien cercanas a él y con permiso y autorización de Joao Gabriel Aguilera aquí yo la pudiera subir y hablar en este video así amigos que les manda muchos saludos a todos ustedes, espero que se la estén pasando muy bien mándenle saludos, felicitaciones y nos vemos en el próximo video tienen Joao Gabriel Aguilera disfrutando la navidad con su familia un saludo amigos, feliz navidad yo Gracias por ver el video.